La única persona que me ayuda es Femme Bulatón, la única, no la única persona que me dio, que me ayudó, no tiene ningún correo conmigo, pues me ayuda igual. La única persona que me dio, que me dio, que me dio, que me dio, que me dio. La única persona que me dio, que me dio, que me dio, que me dio, que me dio. La única persona que me ayudaba, que me daba para comer, que me dio, que me dio, que me dio. La única persona que me dio, que me dio la solución, porque yo me cansé de haberlo hecho. Me cansé de haberlo hecho, me cansé de haberlo hecho, me cansé de haberlo hecho, hace dos años y medio que vengo luchando. A mí, vos sabés que me discriminaron, me hicieron daño moral, daño psicológico. Y un montón de veces me cansé de mandar expedientes para todos lados. A mí, la cooperadora, la asistencia, me discriminó también. Presenté la denuncia por robo, porque me iban a robar la casa. Y también no me dieron solución. Ahora hay la división política de todos ellos, porque ellos están en plena campaña. En la división de Gustavo Sáenz, de Miguel Iza y del gobernador. A mí el indio Godoy me dio una solución, se caga de risa todavía.